El campo del Bierzo acelera la recogida de la fruta. La Asociación Berciana de Agricultores está esperanzada en una recolección que se aproxima a los 12 millones de kilos de pera conferencia. Hoy también se ha dado el pistoletazo de salida a la recogida de la manzana reineta del Bierzo, que en esta ocasión durante varios días se va a solapar a la cosecha de la pera. La fruta sale de las plantaciones en uno de los años más complejos para el campo de la comarca berciana. ¿Qué tal como están? Enseguida abordamos en profundidad esas previsiones de un sector primario importante llamado a ser importante también en el producto entre el bruto de la comarca después del cierre de las minas. Sumario y comenzamos. El titular de Agricultura del Gobierno Autonómico anuncia en la sesión de control al Gobierno en las Cortes que en septiembre y en octubre se van a publicar resoluciones ambientales y de utilidad pública y las bases de la concentración parcelaria del Canal Bajo del Bierzo. Lo hizo a preguntas del procurador de la comarca por la UPL, José Ramón García, que denunció la lentitud de este proyecto y exigió además convertir palabras en hechos. La Confederación Hidrográfica Miño Sil analiza la sequía y la mantiene en situación de prealerta en toda la cuenca del Sil. El organismo de cuenca sigue haciendo un llamamiento a la adopción de medidas y a concienciar a la población desde los ayuntamientos en el uso racional del agua. Mañana se celebra el Día del Bierzo, que coincide con el Día Grande de las Fiestas de la Encina. El Ayuntamiento de Ponferrada alberga el acto institucional a las 11 de la mañana. A las 12 tiene lugar la procesión con la imagen de la patrona del Bierzo desde la plaza de la Encina hasta la plaza del Ayuntamiento, en donde se va a celebrar la misa en la que el Ayuntamiento de Benvibre va a realizar la ofrenda a la patrona comarcal. Y en deportes, el Clínica Ponferrada estrena mañana los partidos de pretemporada midiéndose a la cultura leonesa en el pabellón del Toralín. El choque, que comienza a las 20 horas y que será ofrecido en directo por esta casa, por la 8 Bierzo, servirá para conocer las caras nuevas del conjunto ponferradino. Esta rivalidad no se traslada a la Liga, porque la cultura leonesa milita en la Liga EVA. La Deportiva presenta de forma oficial a Eri Tavares, el extremo que llegó desde el Famalicao portugués. Estrenó la Blanquiazul en el partido oficial ante el Sporting de Gijón este fin de semana. Y en cuanto al tiempo, dice la agencia estatal que estarán los cielos cubiertos. No se descartan precipitaciones de carácter débil, que pueden ser más probables en el oeste y en el norte de la comarca berciana. En cuanto a las temperaturas, en este caso, van a descender de nuevo las máximas, como ya lo llevan haciendo cuatro días consecutivos. El viento soplará del oeste, aunque en principio flojo en general. El campo del Bierzo recoge desde hoy la manzana reineta de la comarca. Se solapa así con la recogida de la peraconferencia, de la que el sector espera recolectar 12 millones de kilos. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. El campo del Bierzo acelera la recogida de la fruta. La Asociación Berciana de Agricultores está esperanzada en una recolección que se aproxima a los 12 millones de kilos de la peraconferencia. Manejamos la estimación inicial, que teníamos como en torno a 11 millones y medio, 12 millones de kilos de producción. Están nuestros agricultores ahora mismo sin parar, mañana y tarde, recogiendo esa pera. Hoy también se ha dado el pistoletazo de salida a la recogida de la manzana reineta del Bierzo, que en esta ocasión, durante varios días, se va a solapar a la cosecha de pera. Este año, como es un año tan sumamente atípico climatológicamente, pues se nos va a juntar todavía, normalmente primero se recogía la pera y más o menos no se solapaban, solía acabar la campaña de recogida de la pera antes de empezar la manzana, pero este año se nos va a solapar un poquito esa campaña de la manzana con la de la pera. Pero el punto de madurez de la fruta es el que manda, la manzana está ya para empezar a recoger y, por lo tanto, nuestros agricultores empezarán ya también. La fruta sale de las plantaciones en uno de los años más complejos para el campo del Bierzo. Creemos que vamos a poder disponer de... Creemos, no, estamos convencidos de que vamos a tener productos de altísima calidad, como siempre en el lineal, y nos falta la duda de saber en qué cantidades vamos a poder disponer de esos productos. A los agricultores de la comerca les esperan semanas intensas. El titular de Agricultura del Gobierno Autonómico ha anunciado en la sesión de control al Gobierno, en las Cortes de Castilla y León, que en septiembre y en octubre se van a publicar resoluciones ambientales y de utilidad pública y las bases para la concentración parcelaria del Canal Bajo del Bierzo. Lo hizo preguntas del procurador de nuestra comarca por la UPL, José Ramón García, que denunció lo que entiende es lentitud de este proyecto y exigió convertir las palabras en hechos. La Unión del Pueblo Leonesa asegura que el campo del Bierzo no puede esperar más por la mejora del regadío y la modernización del Canal Bajo, cuyos agricultores dieron el visto bueno a ese proyecto en el año 2018. Le recuerdo que a día de hoy no ha avanzado absolutamente nada, destacando también que en lo que se refiere a la concentración parcelaria en el entorno del Canal Bajo del Bierzo va con mucha lentitud. Necesitan que se haga en un corto plazo. Queremos que concreten plazos, fechas concretas. Sabemos que el principal problema es la financiación de los trabajos, pero también sabemos que en la actualidad hay varias opciones para poder financiarlo. Nos da igual cómo lo hagan, lo que queremos, lo que quieren los agricultores es que lo hagan ya. A ver si una vez por todas, la Junta de Castilla y León se deja de palabrerías, de falsas promesas y convierte esas palabras en hechos. El consejero de Agricultura acercó estos plazos en la sesión de control. En lo que se refiere a la concentración parcelaria, la Junta está poniendo todos los medios para avanzar una vez publicada la resolución ambiental favorable que está prevista para este mes de septiembre y se aprobará de forma inmediata y sin dilación el acuerdo de utilidad pública y urgente ejecución de esta actuación. Se complementará la información de los titulares y se publicarán las bases provisionales siguiendo con todo el proceso a lo largo del mes de octubre. Pero sobre la futura modernización, las fechas las dejó en manos del Gobierno de España. Se está ultimando la redacción del proyecto, se ha hecho ya la clasificación de los suelos y seguimos teniendo trabajadores personal nuestro ubicado en el Bierzo, pero en este caso los plazos van a depender un poco más de cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tenga bien incluir la financiación de su parte en las actuaciones para desarrollar Posa y Asa. El sector dice que está al límite y que la modernización no puede demorarse más. Hoy mismo el alcalde de Garza de López ha mostrado esperanzado en que definitivamente el regadío en el Canal Bajo sea una realidad. Entiende que el consejero del Ramo está comprometido con llevar esta obra a efecto. Escúchale. Hay un avance muy importante porque hay un compromiso. Cuando vino el consejero, por primera vez se marcaron unas fechas determinadas. Uno de los datos es que el estudio ambiental estuviera hecho en el mes de septiembre y precisamente el informe ambiental sabemos que casi con toda seguridad en septiembre va a estar ejecutado. Yo creo que el consejero está tremendamente comprometido con el sector frutícola, hortícola y vitivinícola de toda la comarca y yo creo que va a haber un antes y un después tanto en el tema del regadío como en la modernización y el traer al vierzo más sistemas anti-granizo y anti-helada. La Confederación Hidrográfica Miniosil analiza la sequía y la mantiene además en situación de prealerta en toda la cuenca del Sile. En el año hidrológico 21-22 la precipitación acumulada media en la demarcación es de 641 litros por metro cuadrado, un 42% por debajo de la media, pero media histórica además. Durante el mes de agosto se ha registrado una precipitación media de poco más de 25 litros por metro cuadrado, un 21% inferior al valor medio. Las predicciones a medio plazo hasta noviembre hacen prever que la situación de sequía va a continuar al coincidir todas ellas en la mayor probabilidad de que el próximo trimestre las precipitaciones sean inferiores a las habituales. La Confederación insiste en la necesidad de hacer uso eficiente del agua y tomar medidas necesarias por parte de los usuarios para consumir este recurso de forma estrictamente necesaria. Las choperas de Castilla y León se llevan un enorme varapalo desde hace unos días, se estaba especulando, ya después de meses, después de pelear para mantener su plantación en la cuenca del Luero, un decreto ley del Ministerio frustra este futuro. El texto plantea prohibir este tipo de plantaciones en los dominios públicos hidráulicos de toda España. Cuando parecía que el conflicto se había superado, el Ministerio vuelve a encenderlo. Se supone que es una modificación para simplificación administrativa, pero realmente lleva una modificación de artículos de calado. Como prohibir la plantación de choperas en dominio público hidráulico. Este real decreto anularía de facto todos los acuerdos alcanzados con la CHD. Y creemos que después de tanto tiempo y tanta negociación que llevábamos con estos planes hidrológicos, pues que realmente no tiene ninguna motivación el haber cambiado este reglamento unilateralmente. El MITECO lo sacó a consulta pública, pero choca con las guías del propio Ministerio, que recomiendan la plantación de chopos por sus beneficios en zonas inundables. Esos documentos existen y están publicados por el propio Ministerio, entonces no entendemos este cambio. Afectaría a miles de propietarios forestales de todas las confederaciones. Entendemos que no es el procedimiento, que no era el momento, y que entendemos que no ha sido con buena intención, y pensamos o esperamos que esto se pueda recapacitar de alguna manera desde el propio Ministerio. El 80% de las choperas de nuestro país está en Castilla y León. Generan más de 10.000 puestos de trabajo. Más temas. El consejero de Sanidad dice en las Cortes de Castilla y León que no se ha dejado de atender a la población en ningún punto de la comunidad. Lo hizo a preguntas de la UPL en la sesión de control. La policía local de Ponferrada desmantela dos puestos del ferial en el que los participantes nunca podían alcanzar los premios que se ofertaban. Utilizaban el modo de gancho a varias personas. Los usaban a público que hacía de cliente. Agentes de la policía local se desplegaron en la zona, procedieron a identificar al responsable de las mismas. Esta persona en un primer momento facilitó una identidad falsa, después se realizaron las comprobaciones oportunas, resultando que constaba ya una orden de búsqueda y detención dictada por el juzgado de Granada. Se trata de JAHP, 48 años. Ha sido ya ingresado en prisión. Mañana se celebra el día del Bierzo, el día grande, que coincidió con el de las fiestas de la encina también local en Ponferrada. El ayuntamiento de la capital berciana alberga un acto institucional a las 11 de la mañana y a las 12 tiene lugar la procesión, con la imagen de la patrona del Bierzo, desde la plaza de la encina hasta la plaza del ayuntamiento, en donde se va a celebrar la misa en la que el consistorio va a realizar la ofrenda a la patrona del Bierzo. Me gustaría invitar a todos los benvivrenses a que acudan el día 8 a la ofrenda que el Ayuntamiento de Benvivre realizará a la Virgen de la Encina. Será un acto emotivo y que pasará a formar parte de la historia de nuestro municipio. 34 años han pasado ya desde nuestra última ofrenda, así que será un orgullo para mí, como alcaldesa, representar a Benvivre, a sus nueve pedanías, en este acto tan sentido y tan relevante que se llevará a cabo el día 8, el día grande del Bierzo. El Castillo de los Templarios y los tres museos municipales de Ponferrada han registrado casi 77.000 visitas durante el periodo estival. De ellas, más de 50.000 corresponden solo ya a la fortaleza templaria. En lo que va de año, son 120.000 los visitantes que han pasado, lo que supone un incremento de 30.000 respecto a las cifras del año 21. Entre junio y agosto, los cuatro centros culturales han desarrollado 50 representaciones, 16 conciertos, 6 exposiciones y 30 actos culturales. Villafranca del Bierzo ha presentado hoy sus fiestas del Cristo, actividades para todos los públicos y una actuación estelar, la de Kinafrica. Las fiestas arrancan el domingo a las 19 horas con teatro. El martes 13, nueva exposición en la sala de exposiciones de la capilla, volteo de campanas, disparo de bombas y pregón a cargo de la agrupación de voluntarios de protección civil. Jornada que cierra la orquesta al combo dominicano. Miércoles 14, solemne eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Esperanza, el patrón de la villa. Jornada con gigantes, cabezudos, juegos tradicionales y gran verbena con la orquesta Garibaldi. El jueves 15, misa de acción de gracias, talleres de barro impartidos por Arturo Nogueira, ronda de vinos por la calle del Agua y la actuación del Grupo Europa. Viernes 16, Diver Cristo para los más pequeños, presentación de una nueva novela, cuando el mal acecha, para concluir la jornada con la orquesta trébol. Creo que son unas fiestas que hemos preparado con cariño, dentro de nuestras posibilidades, pero que sin duda animamos, invitamos a todos los vecinos de Villafranca que salgan a la calle, que echen a las espaldas ya lo que ha pasado y que afronten esta nueva etapa de alegría, que así nos veremos todos satisfechos. De todos los viernes, evidentemente, invitamos lógicamente a parte de todos los visitantes que nos acompañan. El sábado 17, ruta para adultos con el Club Deportivo Espartanos, juegos tradicionales y un fin de fiesta con la actuación estelar de King África, además de una doble sesión de DJs. Del 11 al 17 de septiembre, fiestas de Cristio y Villafranca de Vierzo. Ya vamos con otros temas culturales. Carracedelo apoya una iniciativa nueva, Panfocus, Música y Artes Escénicas, se va a desarrollar entre el 16 y el 18 de septiembre en el Monasterio de Carracedo. Es una iniciativa que está compuesta por talleres formativos en música clásica, tres conciertos totalmente gratuitos y la colaboración de diferentes artes escénicas, por ejemplo, danza o incluso teatro o poesía. El Consistorio quiere divulgar las artes y dar mayor visibilidad a un espacio emblemático, ya de por sí en todo el vierzo, como es su monasterio. ¿Por qué tomamos la decisión de apoyar este proyecto? Bueno, porque entendemos que con la pandemia, pues la música, toda la música en general, pero la música clásica y precisamente las artes escénicas han sufrido también, como no, el varapalo de la falta y de la clase de trabajo. Por tanto, hemos decidido apoyar sin paliativos este festival. En cuanto a las entradas, los conciertos, claro, importante. Los conciertos son gratuitos, pero con descarga. Sí, son gratuitos, con descarga de invitación a través de la página del Ayuntamiento, carracedelo.org. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos con la actualidad del deporte. Por ejemplo, que el Clínica Ponferrada estrena mañana los partidos de pretemporada. Lo hace midiéndose a la cultura leonesa en el pabellón del Toralín. Un choque comienza a las 19 horas, que será ofrecido en directo por esta casa, por la Ocho Abierzo, que servirá para conocer las caras, nuevas caras, del conjunto ponferradino. Esta rebeldidad no se traspasa a la Liga, porque la cultura leonesa milita en la Liga EVA. La deportiva presenta de forma oficial a Erri Tavares, extremo que llegó desde el Famalicao portugués. Estrenó la Blanquia Azul en el partido oficial ante el Sporting de Gijón, ya este pasado fin de semana. Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen calla. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca y paga solo una. Solo en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Carnicería al punto abre sus puertas tras 20 años de experiencia con productos de primera calidad de las montañas del Bierzo, como ternera ternavi o chuletón de vaca premium. Variedad en sus elaborados. Hamburguesas, cachopos, pinchos morunos y mucho más. Acompañado de los mejores embutidos ibéricos y cecina de león. Al punto. Tu carnicería de confianza. Vive la Encina 2022. Ponferrada celebra sus fiestas más tradicionales en honor a la patrona del Bierzo. Nueve días en los que Ponferrada se inunda de música, tradiciones, actos solemnes, culturales, deportivos y ferias. Ven y disfruta de las fiestas de la Encina. Que la alegría sea nuestra bandera. Desde el Ayuntamiento de Ponferrada. Felices fiestas de la Encina. El Ayuntamiento de Ponferrada. Porque queremos lo mejor para el Bierzo. Trabajamos cerca de ti ofreciéndote asesoramiento e información, servicios y recursos, apoyo y confianza. Con la meta de hacer una mejor comarca en la que vivir. Consejo Comarcal de El Bierzo. La identidad que nos une. Vamos con los deportes. Baloncesto. El Clínica Ponferrada estrena mañana el partido de pretemporada. Su primero se mide a la cultural indonesa. Lo hace aquí en el pabellón del Toralín. Es un choque que comienza a las 19 horas, 7 de la tarde. Que será ofrecido, por cierto, en directo por esta casa, por la Ocho Bierzo. Y que servirá para conocer las nuevas caras del conjunto ponferradino. Esta rivalidad no se traspasa a la liga. Porque la cultural, el rival, la cultural leonesa milita en la liga EVA. Estamos todavía cogiendo ritmo. Se nota que es pretemporada. Pero bueno, yo creo que llevamos una semana, por lo menos, con una actitud muy buena. Es verdad que la intensidad todavía no es la máxima a la que podemos llegar. Pero yo creo que veremos un juego alegre, que es lo que intentaremos hacer todo el año. Y intentar desde el primer día, pues, demostrarlo. El pajarín Benvivre continúa con su pretemporada en el Arena. Pepe Vázquez ya dispone de la plantilla al completo. Las 11 jugadoras repiten vistiendo la camiseta Ana Palma, Elena López o Aenoa La Corzana. Después de la vuelta de Roselis y Silva. Pepe Vázquez tiene 7 nuevas jugadoras con ambición de hacerse un hueco en el baloncesto europeo. Utilizando este modesto equipo como trampolín. Sin faltar a nuestras señas de identidad de que sea un equipo aguerrido, que sea un equipo luchador, que sea un equipo que en defensa lo haga bien. Porque creo que desde ahí es donde tenemos que cimentar nuestros éxitos. Y luego, pues, creo que vamos a ser un equipo largo en el sentido que tenemos muchas jugadoras en un mismo nivel. Que creo que eso nos va a dar un punto de rotación que sí que el año pasado desde la llegada de Brittany tuvimos. Que haya gente que, bueno, que haya 10 jugadoras que puedan participar todos los partidos. Lo cual nos va a dar ritmo, nos va a dar intensidad. Y luego, bueno, creo que somos un equipo este año difícil de defender. Porque tenemos jugadoras muy versátiles. Nuestras pibos tiran muy bien de 3, tienen muy buena mano. La deportiva presenta de forma oficial a Erri Tavares, extremo, que llegó del Famalicao portugués, que ya, además, estrenó la camiseta blanquiazul en el último encuentro liguero. Ante el Sporting de Gijón este pasado fin de semana. Es un jugador que pasa para reforzar el juego de la banda en el equipo. No se descarta que sea titular en el choque contra el Real Zaragoza. Mi decisión fue porque gosté mucho del proyecto. Es muy claro, es un equipo que gosta de jugar con el balón. Y también porque el entrenador es portugués. Pero va a ser un poquito más fácil mi adaptación con el equipo, con el país y con la estructura. Y casi sin descanso, después de la Vuelta a Cantabria, el previlema de la Sport afronta desde mañana dos nuevas vueltas por etapas. La formación con base en Benvivre va a estar en las vueltas a Salamanca y Valencia. Lucas Tower será el líder del equipo en Salamanca. Y Alejandro Luna será la referencia en la ronda valenciana. Edar, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. Acabemos la previsión de la Agencia Estatal para las próximas horas en la comarca del Bierzo. Mañana el día grande de la comarca. Hacia los cubiertos no se descartan precipitaciones dispersas a lo largo y ancho de casi toda la geografía comarcal, aunque no de enorme intensidad. Las temperaturas ascienden en las mínimas, pero no lo harán en las máximas, que incluso pueden bajar ligeramente. Los vientos sobrarán del oeste, aunque con intensidad floja en general. Me preocupa mi padre, está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos, un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la Bonolot, formada por los números 6, 14, 25, 28, 35 y 42. Complementario para el 45, reintegro para el 7. El agraciado en el sorteo de la 11 ha sido el 91.604. La cuarta edición del festival Hotspot Soul Weekender no pudo empezar mejor. Jipei Vimeni y The Black Belts llenaron la plaza de San Lorenzo con uno de sus mejores espectáculos de soul que se recuerdan además aquí en Ponferrara. La presencia arrolladora de Vimeni, a quien muchos comparan con el mismísimo Otis Redin, hizo bailar a los presentes durante casi dos horas. El festival continúa hoy con dos citas, Saxos de Laberno a las 9 y Los Vitorianos, 30 años de trayectoria, All Nighters a las 11 de la noche. Esto nos pasa en una feliz jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!